Música Si oyes la voz de tu maestro No en tu escaso te vive el corazón Su venida está cerca y el llamando está a las puertas Y a veces llenará contigo y tú con él Él vendrá lo aprovechado a llevar sus escogidos Y su pueblo revivido dice amén Música Jesucristo te llama tiernamente Te perdona y te da la salvación Y es por eso que cantamos y con gozo le alabamos Porque somos redimidos por su amor Y por Cristo lo sabemos que en la gloria estaremos Para siempre deberemos gloria a Dios Música Música Si oyes la voz de tu maestro No en tu escaso débil corazón Su venida está cerca y el llamando está a las puertas Y a veces llenará contigo y tú con él Él vendrá lo aprovechado a llevar sus escogidos Y su pueblo revivido dice amén Y a veces llenará contigo y tú con él